Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Bercuc, con lo caso Hola, oye, cuánta nieve, ¿no? Y ya sabéis, antes que nada, 200 pedazos de lai Y hoy traemos una cosa diferente, es una especial season, o sea, estación de Navidad Y ahora vamos a ver qué nos dice el señor Cebolla Hola, como parte del programa cultural de Reina de la Cebolla Os he traído aquí para que investiguéis una cosa increíble que ha encontrado Kevin en Internet O sea, el perro que siempre está durmiendo también se pone en Internet Pues yo me voy a dormir también Es increíble, ¿eh? ¿qué ponía? No, no ponía ni es increíble No sé, ¿lo habéis oído? Kevin dice que podría ser el mayor festival culinario de todos los tiempos Pero sí, Kevin está durmiendo Tenemos que averiguar más, por suerte ya habéis superado la campaña principal Así que esto tendría que estar chupado Yo no he superado la campaña principal, no sé tú Porque habéis superado la campaña principal, ¿no? ¿Verdad que no? Soy mis mejores chefs, así que he ido a florar a las cocinas de este reino festivo Y cocinarme un poco de alegría navideña Bueno, venga, la alegría navideña, ¿no? Vamos, vamos Venga, tenemos que salir Eh, yo no he salido Pues ya salgo yo por ti, chicos, ya sabéis Aparte de lo de siempre, de antes que nada, 200 pedazos de like Antes que nada, feliz navidad a todos vosotros Espero que paséis muy, 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 muy bien Y hasta lo caso haciendo loco por aquí No, mirad, yo no estoy haciendo nada ¿Has visto? Sí, sí Ha preparado Venga ¿Ves? Ahora sí Te he pillado Bueno, vamos, eh Casi, casi Vamos a conseguir 200 puntos para las 3 estrellas Esta cocina me suena Eh, no, es la primera vez que lo hacemos La organización Venga, eh, a ver qué tenemos que hacer Porque esto es nuevo para nosotros Porque es especial navidad He visto una cosa que no me gustaba mucho ¿El qué? Eh, ah, vale, va ¿Cómo hacer estofa? Agua, agua Ay, zanahorias Greco, zanahorias Cebolla y papas Cortar, cortar, cortar Vale, a ver si me acuerdo yo de los controles Venga, eh Sí, es verdad Eh, ¿qué tenemos que hacer? Un estofado Venga, yo cojo papas, por ejemplo Te voy Eh, voy cortando Tú, 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 tú Te lo dejo aquí Y yo las zanahorias No, 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 eso ya lo he cogido yo Vete metiendo las cosas allí, ¿vale? Venga, va Por ejemplo Uno en cada lado tiene que estar aquí por lo que vea Toma Toma Si la coges, vale Toma Voy cortando esto Corta la papa Y toma Esto es para otro Esto es para otro Que aquel tiene dos cebollas, eh Me falta la zanahoria Dale ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy al agua! ¡Me trae la olla, me trae la olla, la olla, la olla! Pues no se entera, eh ¿Pero qué pasa? Pues nada, dame los ingredientes Va, yo en este lado Espera, espera, espera Que esto se quema Pero es que no sé qué has hecho ¡Madre mía! No sé qué has hecho de repente Yo nada, yo no he podido hacer nada Vale, nos falta cebolla Sí, es de dos cebollas esas Así que dámela Métela a la cortada Toma, vale ¿Y faltaría? ¿Qué faltaría? Zanahoria, zanahoria, zanahoria Vale, toma No se entera No, 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 no Es que me he descuadrado Ahora, al pasar esto Me he descuadrado totalmente ¡No! Venga, toma, te lo paso por aquí Dame la zanahoria Ahora zanahoria Vale Dos zanahorias y una patata Exactamente, toma Zanahoria Y una papita riquita Zanahoria Es que me encantan los estofados a mí, eh Lo dejo aquí Sobre todo el de mi madre Lo echo de menos Ahora es cuando ya se pondrá ¡Ay, mi hija! Echo de menos mi estofado ¿Es verdad? Es todo cuento, es todo cuento ¿Qué dices? Que va todo cuento, dice Vale Hace falta un... Vale, lo dejo ahí ¡Oh! Hace falta fregar los platos Voy a fregar los platos, eh Porque se tiene que servir eso Se tiene que servir Ah, vale, vale, vale Si me lo dejas por aquí Toma, sírvelos, sírvelos Perfecto Más vale servir ya y ganar puntos Que no ir como locos Vale, la otra, la otra, el otro plato Ahí Vale, toma la olla Me llevo yo que sé Una zanahoria Vale, pero deberías de haber puesto este Vale, eso no hace falta zanahoria Pásame la patata Papa Pero vete para allá o algo Y zanahoria, cierto Zanahoria también No, no Zanahoria no Madre mía Tú no sabes ni lo que necesitas Ahora mismo Sí No Cebolla, patata y cebolla Toma la cebolla A ver, zanahoria Esto no lo necesitas Pero bueno Bueno, sí, para la otra Con una cebolla Toma Venga Otra cebolla Si me das la patata Eh, hay que cortar los estos Venga Cebolla Cebolla con la zanahoria Eh, papa y otra papa, ¿verdad? Eh, sí Vale, voy Esto te lo voy a dejar en la olla Fuera, vale Para que no se queme La otra, cógela, cógela La olla, la olla, la olla Vale, vale, voy a fregar los platos, eh Vale Y si servimos Venga Lo pones y lo sirves Toma No, en serio Muy buena, muy buena Siempre me pase Pero no puedo Muy buena No, este no está listo No me deja Vale, me parece que le falta una más, ¿no? Vale, pues voy a seguir fregando Corre, corre, corre Muy buena, pilla que ya anda Claro, es que no has puesto esta papa de aquí Claro, claro, no la he puesto, dice Madre mía, chaval Pásame cosas, anda Pero, pero ¿por qué no has puesto el plato este? Pues porque todavía no estaba ese, ¿no? ¿Cómo que no? Si lo acabo de meter Qué mancal Venga, ahora ese Sí, ya está, sí Dale Vale, pero ve cortando tú Aquí Tiene que ser ya la... todo A ver Cebolla Corto Hace falta zanahoria Otra zanahoria, eh Toma Zanahoria Y zanahoria Ya están las dos zanahorias Y zanahoria, están ahí, sí Voy a fregar los platos Toma, pero toma Vete poniéndolo Y yo ahora si quieres lo frego Yo qué sé ¿Veis el orden que me... A la que me desordena? Digo, frega tú, va Venga Aquí vamos fregando Guachaval, guachaval 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 Que se quema, que se quema Plato, plato, plato Yo frego uno y plato Toma ¿Sirve? Aquí Perfecto ¿Y el otro? ¿Y el otro está? Cortar Vale, tengo que cortar esta papa ¿Cuántos puntos llevamos? Oye, eran 200 y nos queda todavía un minuto Yo creo que vamos bien, eh Eh... Zanahoria Bueno, no nos va a dar tiempo La patata, falta la patata porque te pase No No, no, no La papa está adentro ¿Cómo que adentro? Vale, 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 vale La cebolla, la zanahoria Corre que nos lo quitan Corre que nos lo quitan Toma, 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 toma Opa No, no lo has puesto ¡Eh, me he caído! Madre, ahora vienes a fallarme Me he caído No, no, da tiempo Que si da tiempo Que se queda un minuto No, ya, ha salido Ah, bueno, pero se ha puesto de nuevo Claro Vale, pues voy cortando zanahoria En vez de estresarte El día que disfrutes este juego No lo pasaremos antes Pero si yo lo disfruto Frego platos Vale Que ahí puedes cortar tú todo el rato Vale, perfecto Me llevo la olla Vale, pues vuelo Pero déjame la postre y cortas Ahí En vez de dejármelo Eh, ¿qué más? Dos zanahorias ¡Zanahorias! ¡Olé! Pásame la zanahoria que la corto Vale, toma Vale, y frega el plato mientras Bueno, a la olla, a la olla, a la olla Vale, estoy pendiente Vale, métela Métela zanahoria La pongo aquí ¿Qué dices, loca? Y para adentro ¿Y la de las dos zanahorias y la cebolla qué? Y yo qué sé Pero dame la cebolla No freguen los platos ¿Por qué? Si me acabas de decir que lo freguen Me acabas de decir Es el segundo que freguen los platos Dame la cebolla No la has puesto No da tiempo Vamos para allá Ya está Y se cae ella para terminar su día Eso es su juego Oye, pero nos ha faltado súper poco Para las tres estrellas, ¿eh? No ha estado tan mal Yo creo que se podía haber conseguido Mira un reno Un reno navideño Está guapo Oh Qué guay Yo quería una mamaclaus No te choques con los árboles Déjame caminar A ver, vamos a hacer la segunda A ver Oh, qué guay Esto cada uno en un lado, ¿no? 180 puntos, dale No hay nada en el mapa que se mueva No se me olvida Estoy mirando el mapa Porque antes de hacerlo Hay que mirar un poco el mapa Pero ella está loca Ella va del rollo Y luego se estampa Y luego se me ha dolido Jovete No, venga ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tú tienes ahí tus pedidos Y yo los míos Vale, la cebolla no se puede sacar ¡Ostras! Como corto Toma, corta Dame cebolla Dame cebolla y zanahoria Pero lo puedes hacer tú Que las ollas las tenemos los dos Que yo no puedo cortar No llego a cortar Que yo no puedo tener ollas Vale, pero yo no puedo cortar Es mi problema Toma, mete en la olla Mete en la olla Aquí Aquí Vale, yo no puedo sacar zanahoria ni cebolla, ¿eh? Vale, dámela Pero Y me Bueno, yo, yo Sí, que cambia Ahora son mías las ollas Uy, toma Toma, ¿qué? Tengo que meterla Vale, vale Cebolla Vale, a ver Dámela Zanahoria Cebolla Ahora puedo Y patata Dos cebollas te voy a pasar, ¿eh? Tienes que sacarla Vale, a ver Esto por aquí El plato Aquello me lo has dejado Que no puedo tocarlo Vale, toma Otra cebolla te hace falta Toma Buenísima Buenísima Riquísima Ponla tú ¡Oh, madre mía! ¡Qué pesadilla! ¡Ponla! Aquí Se le quema Aquí Y nos falta la cebolla esta Ponla por aquí Esta, corre, corre, corre Espérate, tampoco hace falta correr, hijo Vale, a ver Yo no puedo ni patata Saca la cebolla y las patatas Dos patatas y dos cebollas Toma Muy bien, gracias por la patata Necesito cebolla y zanahoria ¡Me has dicho patata! Cebolla y zanahoria Pero a ver, ¿cómo eres tú? Pero para tenerlo listo, chiquilla Para tenerlo listo Toma No, ahora yo No, córtala tú ¡Oh, madre mía! De mi alma ¿Qué más? Pásamela, pásamela Te la paso Dos zanahorias ¿Me la tienes que pasar tú y yo cortarla? Venga, va, pues corta Pero si ahí tienes las papas ¿No te hace falta la papa para nada? Que no, para otro Vale, toma Venga, dame Que se quema la cebolla Ahí Toma Vamos a ponerle las papas ahí arriba Ya verás cómo se quema ¿Qué más necesitas? No se quema Soy perfecto Un plato Fregar los platos Que no lo has fregado Vale Los frego por aquí Ahí, 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 ahí Socorro Casi me pilla Es que tenemos que fregar un plato cada uno ahora ¿Sabes? Vale, ya lo tengo yo aquí el plato Vale, se quema, se quema, se quema No, se ha quemado nada Eso, se quema lo de arriba Ya está Y el extintor De la partida Cógelo, cógelo, cógelo tú Que yo no llego Madre mía, chaval El día que ha dado caso El día que ha dado caso Pero si ha sido tú Oh, mira, mira, mira Cómo me apago No sé yo Pásamelo, pásamelo Pásamelo Que llego Ah, vale, vale, vale Perfecto Entonces, zanahoria Lo siguiente Venga, zanahoria Tira para allá Eh, tira Tira eso mientras, ¿vale? ¿El qué? Pues el Che buscado Vale, pero venga Quita la zanahoria de ahí, ¿no? Pásame más zanahoria Pero si la quitas de ahí Lo mismo la puedo coger Ahí Eh, toma Tienes que pillar esto Por aquí Te puede volver loco En medio de segundo En vez de pasármelo por arriba Me hace dar la vuelta también Toma Corre, corre No Si me la das Pero si me la das Pensaba que se estaba moviendo Madre mía, chaval ¿Qué más quieres? Ya nada, ahora tú Eh La olla tú, eh La olla y el plato Vale, toma Estoy cortando eso El plato está por aquí Perfecto Lo voy entregando ¿Qué más? Patata Que puedo cortar yo otra Sácame el ingrediente Cebolla Eso, sácame la cebolla Y mete las patatas estas Toma Déjamela aquí Que la corto al lado Mete esas dos patatas Vale Y toma rápido la cebolla Métela Y vale No, vale y vale No, ahora Vale ¿Qué es la zanahoria? Ten cuidado con la olla Tengo cuidado yo con la olla ahora Vale, zanahoria Y cebolla Pásame una cebolla cuando puedas Por fin Eh, vale ¿Tienes plato limpio o no? No, tengo que limpiarlo Pero ahora lo hago enseguida A ver Toma Lo limpio porque tenemos uno para servir Lo vamos a perder Vale, esto lo puedes pasar ahí En la olla sirvo el plato Toma, lo pongo aquí Lo pongo aquí No, no puedo coger lo que me has dejado Eso de ahí sí La cebolla no Aquí Muy buena Siempre me pasa lo mismo No lo entiendo No aprendes Eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más hay que meterle a ese pedido? Eh, ese nada Pero frega el plato Ya está selegado Coge la olla, coge la olla, coge la olla Vale, vale, vale Vete cortando eso Más vale que esté bien Vete cortando eso Eh... Toma ¿Y qué más? Patata, zanahoria Zanahoria Yo no puedo cogerla Toma Vale, zanahoria Aquí Voy poniendo esto aquí, por ejemplo Toma, ponla, 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 ponla Voy, voy, tranquilo Rápido, rápido Antes de que cambie eso Aquí Ahí está Vale, ¿y ahora qué más? Vale, la potato por si acaso Eh, cebolla y zanahoria Ya, pero hay que calcular los platos, eh Cebolla y zanahoria Cuidado, cuidado, cuidado Más vale servir pedidos Que dejarlos a medias Cebolla y zanahoria Vale, a ver Los dejamos por aquí Quedan pocos segundos, eh Sirvo el plato Uy, entonces Este no vamos a conseguir mucho Esto está complicadillo, eh Escúchame 116 puntos No los veo pocos, eh Vale, pero más Pero más que no ha terminado el tiempo Eh, pero es que te he dicho Que me pasen los ingredientes Y no me los ha pasado Tampoco me culpa Con patate con cebolla Corre, polvo Termina No, ya está Ay No lo veo poco, eh No lo veo poco Es que es complicado, eh Aunque no lo Bueno, no A poco de la segunda No lo veo poco, repito Pues nada, oye Vamos al siguiente camino Es que tenemos que fregar Un plato cada uno Que no lo hemos tenido al orden Y tal A ver ¿Esto qué? Vale Creo que los ingredientes están fuera Y tenemos que cogerlos directamente Organizados muy bien Esto va a ser la locura completa Pues este se nos va a dar bien Uy, comida navideña Venga, vamos Comidas navideñas Para comer Tres de carne Hay que cortar Vale, ¿y dónde está el corte? Aquí, por ejemplo, hay uno No sé Aquí abajo hay otro corte Aquí Eso encima se va moviendo Y aquí Otro corte Un momento Yo ya lo estoy haciendo Vete tú haciendo el siguiente Hazme caso El siguiente, ¿qué? Zanahoria Pero hija, no me... Hay que hacer trabajo en equipo Ya, pero si ya lo tengo hecho ¿Qué le hago? Quita, que me voy a la otra olla Mira, ahí están las otras dos zanahorias hechas, ¿eh? Pero es que el corte está lejísimos Las otras dos zanahorias ya están Se va a quemar Mira dónde tengo que ir yo De una punta a la otra La olla de abajo se va a quemar Pero si te estoy diciendo Que coja las zanahorias Pero que estoy con las zanahorias Ya la tengo yo Cojo una papa ahora No pongas zanahoria Te estoy diciendo Es que me estás liando tú sola Es que el corte lo tengo en cuenca Mira Quita Bueno, hazlo tú todo Yo no juego, ala Pero si es que No estás haciendo las cosas bien Pero si es que está lejísimos todo Mira mi zona, que mierda Venga, pues coge ese cortador mismo Si es que me da igual Vale, tengo otra olla yo aquí Venga, zanahoria y cebolla, ¿vale? Zanahoria Es que mi cortador está mega lejos, tío Porque cada uno puede tener un lado Y cebolla Aquí Vale Vamos fregando por si acaso ¿Y dónde se frega? En cuenca Madre mía Es lo que te estoy diciendo En cuenca se frega Hostia, carne, cebolla, no sé qué, no sé cuánto Aquí hay una para cortar si quieres Vale ¿Ahora dónde hay un plato limpio? Esta carne está cortada Eh, allí a la izquierda O allí que acabo de fregarlo Es que mira dónde están las cosas, eh A ver Aquí hay, por ejemplo Carne Cebolla Voy a cortar la cebolla Zanahoria ya está Está cortada, métela Hoy que no puedo Eh, y queda la última Y queda la patata ¿Paso? Pasa Venga La cual no tengo sitio para cortar yo cerca Eh, ahora queda carne Quita Vale, plato, plato, plato Voy a coger aquel plato limpio Vale Eh, está la carne La papa, 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 papa Por aquí hay una papa Cuidado, eh Espérate que cojo eso Vale, quita, quita No, 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 cojas Ponlo, ponlo, ponlo ahí Que no lo cojas Ponlo Leche, que sabes que puedes poner el plato directamente Da igual Pero si es lo mismo Nos hubiéramos ahorrado una de tiempo Venga Eh, vete haciendo el siguiente Está la papa ahí puesta para cortar Y la carne está cortada Sí Voy a fregar mientras, eh Si es que está bien la zona esta Y aquella zona es una porquería Ya Cebolla Vale, pecar la cebolla Pues aquí el corte y la olla cerquita Y yo mira donde lo tenía Ya Atravesando todo el mapa, tío Este lo vamos a poner por aquí Fregar platos Aquí, aquí Si ya los he fregado Pues toma, llévate este Y el plato lo pones directamente en la olla Mira Ya, pero es lo mismo Mira, eh Ya lo sé Y ese tiempo que ahorro Se hace que no pete A ver, ¿qué más queda? Ya lo sé, pero no lo hago nunca Es que es buenísimo Vale, dos zanahorias Tengo una Claro, es que ahora yo Zanahoria y cebolla, venga Ahora yo en esta zona Digo, uy, qué bien, qué fácil Vale, pásame el plato limpio Y voy a por otra cebolla Perfecto Por ejemplo Vete tú cortando la cebolla si quieres Toma, toma, toma Te paso el plato Toma este plato Te voy a por la cebolla Toma este plato Yo sirvo esto Para que no pete Va a petar Va a petar Va a petar 10 puntos Demasiado para lo que esperaba Vale, 130 Corre, tiene la dos cebollas ahí al lado Te queda una zanahoria Y una papa Zanahoria y papa Zanahoria Te la llevo Es que uno lo tiene que hacer de lejos Y el otro de cerca Zanahoria te la he llevado, eh Hasta que no tenemos el trabajo Más o menos localizado Y papa Vale, un plato limpio necesito Ahí tienes dos Vale, perfecto Oh, se ha ido, pero bueno Da igual Eh, zanahoria Del siguiente pedido Ve cortando y dejando ahí Te llevo un plato sucio Para que se fregue también Una papita Dame la papita Dejala ahí Ahí tienes las otras ollas, eh El plato Bueno No, no, no Si con una olla nos apañamos Tranquila Aquí, vale Me llevo el plato a fregar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más patata? Eh, el primero El primero, el primero Cebolla Pero cógelo que estoy para fregar los platos Es que no hay cebollas aquí al lado Pues hijo, ¿qué quiere que te haga? Cógelo de un poco más lejos Vale, a ver, no se va a quemar No se va a quemar No se va a quemar Cebolla y otra cebolla Me cago la leche La cebolla, ¿dónde está? Por cualquier lado hay Hay carne cortada también Uy, eso sí que se puede quemar, eh Zanahoria Ya está, ¿no? Ese ya está Ahora queda zanahoria Nos quedan 40 segundos Yo creo que podemos, eh No creo Vamos a ver, zanahoria Zanahoria y una papa La clave es tener el plato limpio aquí Te voy a pasar otro plato No se falta porque no nos va a dar tiempo Quita esa zanahoria Sí que nos da tiempo, te lo digo Sí, de este sí Pero de otro no De otro ya no creo que nos da mucho tiempo Vale, solamente este Bueno, pues me preparo con el platito aquí ya A no ser que hagas en otra olla esto Nada, 19 segundos Mira, se va a terminar justo Por aquí Mira, eh Ahora sirvo el plato y se va a terminar aquí Y una papa Y buen provecho Y cuidado con los empachos en Navidad Por aquí cortamos Al menos lo que se quede en el caldo No lo comemos tú y yo ahora Ahora eso lo terminamos de cocinar Y nosotros mismos no lo comemos 160, no está nada mal Creo que eran 220 el tope Ya, es que es complicado, eh 20 propinas Es bastante complicado ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la última? Pues si quieres hacer la última vamos para allá ¡Oh! La que me ha dado con el pie ahora mismo Sí Venga, vamos a hacer la última O sea, mira la cocina Tiene pinta de que se me va a mover algo Y lo negro del medio no sé lo que es Eso negro del medio no me gusta un pelo No, es que no me gusta un pelo sobre el medio Vamos a ver qué es Va a causar discusión lo del medio Es que lo veo venir Ah, vale, es una luz No, es una linterna A ver, ¿qué? Zanahoria y cebolla ¿Lo tienes tú todo? Dame para cortar, dame para cortar Zanahoria Ah, no se falta Ve preparando, ves cortando tú lo tuyo Pero si no tengo nada que hacer Ah, ¿no? Bueno, pues voy haciendo de mientras Aunque no te lo hemos pedido Paro ahí, yo qué sé, eso Ve dándome cosas para que corte ¿Ves cortando? ¿Ves cómo tienes para cortar? Carne Yo no tengo plato, yo no tengo plato Dame un plato, dame un plato, plato, plato Ya, ya, ya ¡Ay, para! Madre mía Con ya, ya, ya ¿Y tú sirves? Papa La madre que lo parió, ¿qué es eso? Me lo da de nuevo ¡Ay, que no nos hemos cogido aquella parte ninguno de los dos! ¿Ahora cómo cogemos los ingredientes? Carne y patata, tranquila Tenemos ingredientes aquí de sobra Toma Cebolla Quítate ¿Cómo que quítate, chaval? Qué desprecio, ¿no? No, te tienes que quitar Ponla, ponla, ponla rápido en la olla Que se quema Muy bien, gracias A ver, ha salgo tú, ¿no? Se ha empezado a quemar un poco, chicos Ya sabéis que no sé Quita Eh, vale, perfecto Ahora zanahoria Corta ingredientes, corta ingredientes Vale, a ver, esto habrá que estar aquí Zanahoria y una papa ¡Sépale! ¡No! Pero los dos en el mismo sitio ¡No! ¿Para qué vienes? Para servir, porque tú no ibas a servir Pero es que no tiene lógica Ya no hay que hacerlo A la olla Madre mía A ollear, esta olla sobra La papa, la papa, la papa Tráeme la papa ¿Qué papa? Corre Yo quiero la mama Venga, córtala Vale, la patata y la zanahoria aquí Yo mientras voy cortando la carne ¡Ay! Ay, que nadie se ha quedado fregando los platos Ya, y más papas Toma más papas Venga Sacar esto de aquí, que se quema ¡Vete, vete, vete! ¡Y épale! ¡Adiós! Ahora sí Bueno, te voy a fregar el plato Eh, vale ¿Me pasas una olla? No tengo nada para cocinar ¿Sabes lo que te voy a pasar? Una olla Para que lo sirvas Venga, y una olla, por fin Toma una olla Ahí, ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto ¡No! Ahí Patata Te voy a dejar las patatas con la cebolla aquí, ¿vale? No, la cebolla ya la tengo Pásamela para arriba ¿Vale? Toma Sí Diagonal, diagonal, diagonal ¡No hemos podido! ¡No! ¡Muy buena! Quemarse la cocina ¡No he llegado! ¡No me ha dado tiempo! Fregando los platos Tirararirari Ya está, la hemos liado Pero además no poder Pero qué pesado con liarla Que no pasa nada Esto no deberíamos haberlo hecho ¡Es fuego! Está sobrevalorado el fuego Pásame la otra papa Carne Aquí ya no pasa nada Vos sos tranquilos En Navidad se queman todas las cocinas ¿No pasará? En cuanto gire Vete por el extintor ¡Corre, corre, corre, corre! Pásamelo ¡Adiós! Pásamelo, pásamelo Te vas a morir ahí en el fuego Lo sabes, ¿no? No Pues yo mientras meto mis manos en agua Por si me quemo No, 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 no Ya está, ya está, ya está Hombre, esta vez se me ha dado mejor Por lo menos Sí, de este, porfa Toma, tíralo Eh, lo sirvo Toma esta olla Que es la buena Eh, meto esto Meto esto Y esta para ti Meto esto Y tíralo, tíralo para allá Pues lo que iba a hacer Y me lo has quitado de las manos Eh, vale, vale Carne, carne, carne No, 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 no Otra vez Es que no me da tiempo de llegar Que me da rabia La olla, la olla, la olla, la olla Os pica Me pica la nariz Os pica Me pica la nariz Dice, os pica No sé qué será, os pica Oh, oh, oh Me pica la nariz Os pica será algo raro Buah, que va Es que Esto es súper complicado por navidad No podrían tener un poco de, yo qué sé Carne Necesito carne Y hay muchas papas Pues iba por carne Y he cogido una patata No sé, no había visto que había tantas Vale, escúchame Te voy a pasar Bla, bla, bla Te paso un plato limpio que sea Para que sirvas Y cómo sirvo si me he quedado aquí encerrado otra vez Bueno, mira la parte positiva Qué parte positiva Yo no le doy nada positivo ¿Cómo mete ese plato? De verdad, eh Me estoy Ay, Dios mío Me estoy estresando pero mucho Me estás estresando Estamos perdiendo pedidos así De gratis Claro, porque dejamos las cosas listas Mete Son dos de patatas dentro No, tres de carne Meto Para, 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 para Tres de carne Ya me ha cambiado el pedido Porque la salida hay No, porque el otro Estaba ahí Bien Sirve, sirve, sirve este Dame, dame, dame No, 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 no Espérate, espérate Porque este se quema Plato, plato, por favor Cuando En cuanto puedas un plato Yo no tener plato Bueno, sí, poder fregar Poder fregar Me manda a fregar los platos, eh Anda, qué compasión tiene Venga Toma Vale Y necesito ahora Tengo una patata Quiero carne y cebolla No puedo Pues yo sí Eh, papa No tengo carne Pásame uno de carne Porfa, eso sí, eh Carne Uno de carne Sí que me tienes que pasar a la fuerza No, pero Pásame uno de carne Pásame uno de carne Dámelo Cógelo Suéltalo Esto es imposible Es muy complicado No hay forma de clavarse con esta mujer A ver si ponen algún plato Para fregar o no A ver, cebolla Hay que cortar cebolla Mira, aquí está más tranquilo esto Y los platos estos me los voy a llevar Que no quiero esto, tío Quiero los platos No, ya se acaba el tiempo Esto ha sido muy complicado ¿Y si servimos el plato sucio? Con la olla, con la olla Antiguamente se comía de puchero, chaval Que no necesita plato Antiguamente de puchero Oye, muchas son para lo que es esto, eh Madre mía, esto ha sido ya ¡Uy, muñeco de nieve! La pena ya se la ha pasado ¿Te quieres ser un hombre? Vamos a ir a jugar Lo canto yo ¿Cómo te vas a jugar? No te veo más Madre mía, chaval La inglesa Bueno Vamos a ver Esto ha sido muy complicado, ¿vale? Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Yo no soy Se está viendo Que es lo caso Lo que me está estampando Ya he aparcado En mitad de los iglus Está con los pies conduciendo Y bueno, ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígueame y déjame un comentario Adiós Y feliz navidad Eh Adiós